¿Qué es la Olimpia Viridiana Ceja García? Mi nombre es Olimpia Viridiana Ceja García, tengo 25 años. Soy nacida en el DF, me fui a Estados Unidos cuando tenía 3 años. Regresé cuando tenía 14. Ahorita me estaba dedicando a trabajar en los call centers. Debido a mi enfermedad e insuficiencia renal, ya no pude trabajar. Entonces estoy en trámite de pensión. Mi mamá ya estaba muy cansada, trabajaba 3 trabajos en Estados Unidos para poder mantenernos. Y después de que la habían detenido muchas veces, ella decide regresarse. Para mí sí fue muy difícil porque llego de Estados Unidos, de las escuelas enormes, con un montón de servicios y actividades para los estudiantes a una escuela que de hecho está aquí. Entonces yo llego y mi primera reacción fue de mi mamá. No quiero ir porque parece una cárcel. Porque los barrotes, o sea, ni siquiera tenían ventanas, tenían barrotes. Entonces, sí fue muy traumático para mí. Y encima de eso, como hablas chistoso, te empiezan a decir cosas. Y a mí sí me lastimaba mucho.